Gobernador, gracias por esta conversación en el penúltimo día de tu mandato. Un balance del sexenio. Empiezo con una frase que pronunció hace poco Carlos Medina. Le pasó al pan rozando la bala. Habló de... ¿Le pasó al pan rozando la bala? ¿Realmente el pan estuvo en riesgo de perder Guanajuato? No, yo creo que no. De hecho, estuvo más cerrada la elección de Márquez que la de Libia. Si usamos un recuento de daños, estuvo más cerca la bala, digamos, en la elección de... Fue más cerrada, fueron menos puntos, menos votos. Lo que pasa es que ante la marea, el tsunami, otra vez Moreno alrededor del país, ya ahora sí conscientes de ellos, porque en el 18 fue igual, pero ahora hay más conscientes del tsunami Moreno, pues pareciera, ¿no? Esta percepción, sobre todo por la convocación del Congreso. Pero ahí fue una mezcla de circunstancias y de movimientos distritales también que afectaron a la hora de ya poner a los candidatos en las boletas. Yo creo que eso es lo que movió. Y esa es la percepción que se podría dar o interpretación de algunos, pero yo creo que no. Hemos tenido momentos más complejos, digamos. En ningún momento hubo, pues sí, o sea, se habló mucho del tema hoy de la tarjeta rosa. Pareciera que la tarjeta rosa salvó una elección. Esa es otra falsa percepción, ¿no?, que han querido crear. Sin lugar, la tarjeta rosa es un programa muy exitoso de gobierno del Estado, pero más que el apoyo, hay algo que mucha gente no entiende sobre el tema de la tarjeta rosa. O sea, el gobierno federal abandonó a las mujeres en este sexenio. Si tú te fijas, les cerraron guarderías, les quitaron el Prospera, el Seguro Popular. Todo lo que la madre familia, como en un matriarcado que es este país y lo sabemos, todo lo que ella era la red de protección familiar, se lo quitaron. Y el Campo Prospera, oportunidades en la ciudad, el Seguro Popular, las guarderías. Y entonces hubo una desatención hacia las mujeres por parte del gobierno federal. No solo eso, parte de Morena, o sea, en el sentido de no escuchar a las buscadoras, no escuchar a las feministas, o sea, fue un cúmulo de cosas. Y cuando Guanajuato voltea a ver a la mujer con este programa, la mujer se siente escuchada. Y sabemos que esta elección le deben definir mucho a las mujeres. Y yo creo que ahí es donde se da precisamente este clic, más allá del apoyo, de la tarjeta, del recurso. Ahora, el tema de los apoyos sociales. Parece que el PAN entendió, no sé si tarde, no sé si la lógica de Morena. Y el tema de los programas sociales, el PAN se puso a competir con Morena en esos terrenos. ¿No entendieron tarde esa parte? Yo creo que no. Porque es, 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 o sea, si tú ves la doctrina del PAN y lees lo que para nuestros fundadores como Gómez Morena era la subsidiariedad, es precisamente, habla mucho del tema de los programas sociales, no se trata de cargar a alguien y llevarlo hasta la meta, es de ponerlo de pie y que ande solo. Es un poco explicando lo que es la subsidiariedad. Y el programa social que el PAN entiende es como una simple etapa de, de, de una reconstrucción, de una recomposición de un tejido social y que es parte fundamental para poner de pie a la persona y lo que lo va a echar a andar es la educación, este, la capacitación, la formación, la familia, una red de, pues, de bienestar que le permita llegar adelante. Y no como pasa con el gobierno federal, que la estrategia son los programas sociales, ¿no? Sacar, ¿cómo sacas a las personas de la pobreza? Dándoles dinero. En Guanajuato no creemos en eso. Nosotros creemos que es un paso principal, un primer paso, digamos, ante la formación de otros programas que te permitan fortalecer a una persona, una familia y una comunidad. Pero vaya, voy a un, incluso algunos, hasta tú mismo gobernantes, venías citando a López Obrador de los programas sociales. Finalmente, electoralmente, pareciera que esto tuvo su efecto positivo. Menospreciaron a López Obrador. Los partidos de oposición. Yo creo que en Guanajuato no. Tan es así que aquí ganamos. Me tocó ganar en el 18, ganábamos en el 21 el partido, y en el 24 ganaba Libia. Y, pues, eso te habla de que hay una conciencia de lo que está pasando el electorado, de lo que piensa, ¿no? Y si no, no hubiera una ratificación del triunfo. O sea, ¿cómo te explicas que en todo el país Barrio Morena y en Guanajuato gana el PAN, la gubernatura? Pero eso también fue costoso para Guanajuato, porque fue un castigo durante seis años de falta de inversión en Guanajuato, de no apoyo, del abandono, de las mañaneras, la embestida. O sea, ¿no fue muy costoso eso? Digo, pero no fue culpa de Guanajuato. No puedes echarle la culpa a Guanajuato. En cualquier país democrático no se puede castigar a lo que se ha hecho con Guanajuato. Cuarenta mil millones menos. Una sola obra federal, que es el carril de un puente nada más, porque existía el otro carril. Cero apoyos, no nos firmaron lo del agua. En fin, sin lugar a dudas, sí hubo un abandono. Pero Guanajuato también permitió eso, permitió que creciéramos. Pasamos de una recaudación propia de seis mil millones a catorce mil millones en un sexenio. O sea, es decir, como los toros del líder durante el castigo, nos crecimos. Nos crecimos y mejoramos nuestra recaudación. Fuimos más eficientes. Hicimos obra, pedimos deuda. Aumentamos impuestos. Regresamos la tenencia. Y eso nos deja bien parados como Estado. Un Estado que ante el castigo de la federación supo sobreponerse. Pero finalmente hay un asunto con el apoyo que no se dio. ¿Era un tema visceral? ¿Pero percibes un tema visceral de parte del presidente? Te llevabas bien en lo personal con él, pero hubo un... No creo que ni siquiera visceral. Yo creo que más bien para ellos era un tema estratégico. A ver, también tengo que ser honesto. No le dieron dinero a ningún Estado. Ni de Morena ni del PAN. Todo se lo gastaron en proyectos estratégicos para ellos, como lo consideraban ellos. El Tren Maya, la refinería Dos Bocas, los programas sociales. Pero yo hablas con los gobernadores de otros estados del mismo partido y no les dan nada. O sea, tampoco crees que es un tema exclusivo de Guanajuato. Y claro, nada más que aquí, pues ya en otros estados sí los apoyaban. Porque tienen problemas para pagar pensiones, para pagar nóminas. Si llegan a cierre de año, no tienen para pagar aguinaldos. Que no es el caso de Guanajuato. Financieramente somos muy estables. Tenemos garantizadas las pensiones hasta el 2095. Entonces, realmente no necesitamos ese tipo de ayuda como si la necesitaban otros estados. Entonces, se sintió más ese castigo. El tema de la seguridad. Has comentado en los últimos días que Guanajuato es más seguro que hace seis años. Las cifras dicen, tema de homicidios dolosos, más de 16.500 homicidios dolosos en este sexenio. Es decir, es el sexenio más violento en tu, o sea, desaparecidos. Es un tema para fraseo. Yo dije, voy a entregar un Guanajuato más seguro que el que encontré. No dije que iba a ser un sexenio, que iba a ser un Guanajuato más seguro que el de seis o dieciocho o treinta años, ¿no? Así lo pueden buscar, ¿no? Están todas las declaraciones, todo se graba. Voy a entregar un Guanajuato más seguro del que encontré. Y si tú ves cómo estaban los homicidios, no solo los homicidios, que bajaron un 23% datos de la Federación y del INEG. En números... ¿Pero el 23% cómo? Del primer año que yo llegué, 2018 a la fecha. Hay una disminución de homicidios. Hubo un pico en el 2019-20 y luego bajó y tenemos un 23% menos. Dos. Pero no solo eso. Hay cosas que no se miden, pero que tú, como guanajuatense periodista, vas a reconocer. Tú transitabas por la carretera libre, Celaya, Paseo, por decirte, un tramo, y tú lo que veías eran bidones de gasolina a la orilla de la carretera. Y veías a los traileros parándose cargando huachicol. Y la patrulla de los policías federales abajo del puente con impunidad total. ¿Cuántas veces a la semana había notas? Por lo menos tres o cuatro veces a la semana había notas de explotó un ducto, de se ahogó una persona sacando gasolina. Me decían, oye, pues que el líder criminal de aquella zona está contento en su casa, en su alberca, y todos aquí batallando. Todo eso que se acabó, detuvimos a la cabeza y a varios. Tuve una estructura grandísima. Acabamos, se redujo mucho el huachicol. Hemos estado estableciendo una fuerza policial de primer mundo. O sea, yo entré y había 1.200 policías. Ahorita hay 4.200 policías estatales con helicópteros nocturnos, con drones, con fortalezas institucionales que no existían. Entonces, si nos vamos rubro por rubro, secuestro, robo de vehículo, pues te puedo demostrarte que bajamos todos los delitos. Este, por lo tanto, lo que yo dije, te voy a entregar un estado más seguro que el que encontré, que encontré en el año 2018, yo lo puedo demostrar con números. Cuando estás, cuando hablas de estos temas de las, de la, cómo estaba, cómo llegó, cómo encontraste el estado, todas estas descripciones que haces, finalmente también implícita una crítica a tu antecesora, Miguel Márquez, al propio Peña Nieto que gobernó. Es decir, había un abandono. No, no, no solo había un abandono. A ver, había una complicidad. Acuérdate que el general León Traguis está prófugo por el robo de combustible y de seguridad de Pemex. O sea, eso no era solo un abandono. En el sexenio de Peña Nieto fue el sexenio donde se desbordó el tema del robo de combustible. Y en el tema de Márquez también fui crítico y lo he dicho. Fue un error tener más de 25 municipios con mando único. ¿Qué pasó? Que hubo municipios tan importantes como Salamanca que desapareció la policía. Es un error dejar los mandos únicos. Ahí es una excepción pero no puede ser la regla. ¿Por qué? Porque los alcaldes se desentienden de la seguridad presupuestalmente y como una de sus responsabilidades y si tú le dices el 115 constitucional es una de sus obligaciones de la seguridad pública. Entonces, claro que fui crítico y lo sigo siendo. Por eso la estrategia que nosotros planteamos y que creo que es correcta porque ha dado resultados es volver a fortalecer policías municipales donde si hay casos institucionales tiene que haber un mando único. Quizá uno de los casos más sorprendentes es que en Guanajuato haya surgido un... O sea, ¿cómo es que en Guanajuato surge un grupo criminal? O sea, ¿eso cómo se gesta? ¿No se lo puede? Es un tema de la federación... Tú sabes que mi estilo nunca ha sido repartir culpas. Mi estilo siempre ha sido entrarle a todo por los cuernos. La seguridad es un problema que debe atacarse de todos los frentes. Gobierno federal porque hay delitos que son del fuero federal, desde el fuero común y desde el municipio. Y por supuesto la sociedad también tiene mucho que ver. Lo que pasa es que se generó un caldo de cultivo muy propicio para la delincuencia por el robo de combustible. Era tal el robo de combustible, era tal el negocio que se gestaron estos grupos criminales. Entonces, sí es un tema que tiene que ser resuelto por los tres niveles. No puedes decir solo le toca a las federaciones de los estados. Tiene que resolverse de manera conjunta y coordinada. Pero el surgimiento de un cártel como tal en una comunidad en Guanajuato no surgió en Querétaro, no surgió en Michoacán, no surgió en... No, no, en Michoacán sí, claro. Bueno, perdón, en Querétaro, en Aguascalientes. No todavía. Ajá. No todavía. Pero no quiere decir que no va a pasar, puede pasar el día de mañana. Esos estados como Guanajuato era tranquilo, son cárteles que empiezan a crecer al amparo de un gran negocio. Ni Querétaro ni Aguascalientes tienen refinería. Ni le pasa la cantidad de ductos que le pasan a Guanajuato. Entonces, esas son condiciones que generan esta creación de un cártel. Al final, lo importante es combatir estos cárteles. Ahora, el tema de las desapariciones que no se había abordado, que no se había... que le entraste en este sexenio, a partir incluso de que llegó Olivia de Niza, ese tema también pareciera que se negó durante mucho tiempo. Hubo omisiones. No, y yo te voy a decir una cosa. El tema de los homicidios, tú revisa los desaparecidos en Jalisco, por ejemplo. Comparalos con Guanajuato y ahí vas a entender cómo está el tema de los homicidios. Pero en el caso de Guanajuato, efectivamente, era común, no existen, no los vemos los desaparecidos y no buscamos en las fosas y no apoyamos a los grupos. Incluso antes de la llegada de Libia, yo estuve presionando a los diputados para que crearan las comisiones de búsqueda, para que crearan los elementos, la estructura que se requería para apoyar a las buscadoras. Sí es cierto que con Libia se fortalece mucho este tema por la sensibilidad que tiene Libia porque es una gran operadora, porque es abogada, porque es más desensible. Entonces, la verdad, sí fue una gran ayuda la llegada de Libia para fortalecer este tema. La narrativa, te derrotó la narrativa, Guanajuato lo derrotó la narrativa en la mañanera, es decir, esta percepción de pronto de que se le atribuía todo a Guanajuato y el país también incendiado, es decir, esta parte y finalmente el voto de castigo fue hacia el PAN con respecto a lo que había pasado hace tres años, hace seis años, sin embargo, a nivel federal. Yo creo que no, es que están erróneos en eso, revisarlo, con el sexenio de Márquez perdimos León en la época de Miguel Márquez, o sea, en la elección, ¿se explicó? O sea, estuvo más cerrada aquella vez esta falsa percepción y si hubiera ganado la narrativa de la mañanera pues hubiéramos perdido la gubernatura. Claro que ganamos nosotros la narrativa y te voy a explicar por qué. Porque nosotros propusimos cinco mil millones de dólares de atracción de inversión y llegaron diez mil millones, el doble, se duplicó la inversión extranjera y eso no tiene otra explicación más que la confianza. Si fuera un estado donde no existe el estado derecho como lo que está pasando en Sinaloa, pues no llega a los inversionistas. Llegó la inversión, se ratificó el triunfo de acción nacional en la gubernatura. No solo eso, aumentamos de ser la sexta a la quinta economía en este sexenio, siete posiciones de educación superior, o sea, trajimos cuatro veces la reunión anual de industriales que nunca había salido de Ciudad Amico más que una vez a Monterrey. O sea, vino cuatro veces los empresarios más importantes del país, la Concamín, con la Rai, vino la Jano Fermese, o sea, tuvimos el rally, tuvimos festivales internacionales, el Cervantino, nunca se suspendió. Eso te habla de que hay estado de derecho y que sí, tenemos problemas de homicidios, tenemos ciertos problemas, pero que es un estado que camina, que funciona y que va adelante. Entonces, yo creo que la narrativa, pues eso está en la cabeza de algunos que creen que las cuatro te va con todo en el país. Pero en Guanajuato no. La visión es, o sea, tú me has dicho varias veces que hay una visión errónea. ¿Te sientes mal evaluado? ¿Te sientes injustamente evaluado por este tema? No, para nada. Las evaluaciones, las que encuestas, tú y yo lo hemos dicho, las encuestas son de quien las paga. O sea, y si tú quieres hacerte chaquetas mentales como político o tú mismo como periodista, pues contrátale una encuesta a tu amigo de Inmersa, Rodolfo, y vas a salir como el periodista más leído y escuchado de Guanajuato. Pero eso es hacerte tonto tú mismo. Porque si bien es cierto que hay encuestas serias, sí las hay, pero yo siempre he dicho que son las que no se publican, son las de insumo interno. Las que se publican tienen algún interés del medio de quien la contrató o de la empresa encuestadora. Ahora, la mejor evaluación es en la calle, Miguel. Esa es la mejor evaluación. Yo te puedo decir en estos seis años he tenido la fortuna de estar recorriendo todo el estado con mis hijas, con mi familia, de estar vacacionando en el noreste, de estar comiendo en restaurantes, ir al cine y siempre he tenido una buena respuesta de la gente. Y esa es la mejor evaluación. Que la gente te reconozca tu trabajo. Que no me digan gracias por defendernos del presidente, gracias por lo que hizo, gracias por la valentía, gracias por traer empresas, gracias por apostarle, gracias por la mente factura, gracias por las becas, por mandar a nuestros hijos al extranjero. Te lo dice la gente y parece un poco pues este, como spot publicitario, pero es la realidad. O sea, te pongo un ejemplo de algo que me pasó muy bonito en el día de la elección. Fui a votar con mis hijas, dos horas haciendo fila y la gente una foto y tenía aquí atrás a Antares Vázquez y adelante el hijo de Alma Alcaraz en la fila. Y fotos y fotos, nadie me dijo nada, un reclamo, nada. Fuimos a desayunar a un restaurante y agradezco a la dueña del restaurante, no me quería cobrar la cuenta, no, hago un agradecimiento, le dije, no, por favor, ahí cerca, en las torres. Cuando nos vamos el día de la elección, la gente aplaudiéndonos, a mí y a mi familia. Es un reconocimiento público. ¿Cuántos gobernadores de este país pueden ir a comer un restaurante y que les aplaudan? Salen abuchados, salen por pies porque les terminan gritando cosas, vean Oroña como de fuera. Hablas de la 4T y su imposibilidad de entrar a Guanajuato, ¿no ves inevitable en 2030 que el PAN pierda en la gubernatura? Es el peor enemigo y te lo he dicho siempre, te lo he dicho desde que fui candidato y te lo he dicho, el peor enemigo del PAN es la soberbia. Creer que esto es para siempre, no. Creo que Guanajuato tiene todo para que no entre la 4T, ¿cómo? Yo creo que Libia va a ser una gran gobernadora y tiene muy claro este tema y creo que el partido se tiene que renovar como lo está haciendo con Aldo Cujanita y va a llegar a buen puerto el PAN en Guanajuato porque hay conciencia de los peligros del populismo de la 4T. Por cierto, dicen que tú pusiste, tú dejas a a Aldo y a Juanita y que es la diferencia... No, es mentira, sí, te van a decir que yo puse a Libia y te van a decir que yo puse a Len León. A ver, vamos a hablar como son, a ver, vamos a hablar de a de veras o no, o sea, no es cierto, o sea, tú no pusiste a Libia. Tú no... El partido, el Consejo. Una aprobación del Consejo y de la permanente y fue votado en México por el CEN. Entonces, o sea, cuando hablamos, quienes vemos desde afuera el partido, y vemos que este fue un sexenio en donde el PAN fue controlado desde el Ejecutivo, es un error total. ¿Qué controlado? Es que esta es otra falsa percepción. O sea, sí hay una gran comunicación. Creo que tú lo escribiste en una columna, ¿no? hay que ganar la gubernatura sin perder el partido. Así es. Pero eso no se refiere a un tema de perder el control y de tú gobernar las dos sillas. Eso se refiere a que no pierda el partido el rumbo, porque es muy fácil teniendo el poder que el partido se desdibuje. ¿Por qué? Porque es muy cómodo tener la nómina, tener a los... se implica el panismo en la nómina. Eso se refiere con no perder el partido, no se refiere a que tú tengas el control. Y parte de lo que hicimos fue tener una gran comunicación con el partido para poder trabajar en una misma plataforma política y en la tarjeta y en una serie de cosas, pero como una visión política, no como una operación desde el partido para ganar una elección. Y esa es la gran diferencia que muchos no entienden. A ver, pero si yo escuchaba yo a panistas que decían no se puede mover nadie, el dedazo se abrió paso, la democracia se enterró en este sexenio... Oye, pero espérame, es que ¿cómo ¿cómo logras generar candidatos hombre, mujer en cada municipio? Este, LGTB, migrante, discapacitado, en tantas posiciones. Es imposible. Dime cuántos partidos tuvieron procesos democráticos. ¿Cuántos de los que... No, ninguno, ninguno. Porque es imposible, Miguel. Con estas reglas del juego es imposible. ¿Sabes lo que pasaría? Que hoy estarían todavía en tribunales peleando lo de las internas. O sea, es increíble. No es posible con las nuevas reglas. Entonces el partido no ahorita, hace años, vio en la designación pues una manera de cuadrar lo que hoy la ley te pide que es prácticamente imposible cuadrar ya. ¿No pusiste tú a ningún candidato en este... Claro que participé... No, estamos hablando de realidades. Exacto, de realidades. Claro que participé en los procesos. Claro que el gobernador y hoy soy yo, mañana también y pasado mañana es Libia. El gobernador del Estado de Guanajuato, la gobernadora en este caso, se convierte, se asume como el líder moral del partido. Eso es natural. Eso es... Y antes fue Márquez y antes fue Oliva. ¿Me explico? Y... Pero a ver, por ejemplo, Oliva tuvo a Fernando Torres Graciano que le rivalizó en el... Y Márquez tuvo Humberto. Y tú aquí, tú no tuviste a nadie. Bueno, bueno, hay estilos, son estilos diferentes. Yo sabía, te voy a explicar, por qué para mí era importante no controlar el partido, sino tener una mesa donde el proceso fuera en un mismo sentido. Morena y la 4T es un movimiento que hay que decirlo, ¿no? Es un monstruo. Es un monstruo. La única manera de ganarle a Morena en Guanajuato era manteniendo un partido unido. Y la única manera de mantener un partido unido era abrirle espacios a todos los... A todos los grupos. Te... Congracias tú de ser el... No sé si sea la palabra, el que terminó con los grupos, la onda grupera. Yo tú lo sabes, tú conoces mi historia. Nos conocemos hace muchos años, Miguel. Tú eres... Yo batallé mucho. A mí me decían traidor porque apoyé primero a Vicente Guerrero y luego apoyé a Sheffield y luego apoyé a Salim y no a Mayra y luego apoyé a Salim para el comité y luego... Pero a ver, te voy a decir una cosa. Yo apoyaba a panistas porque esos grupos, Yunques, Lomas, lo único que hacían era cotos de poder. Ganaba la NIS y ¿qué hizo? Corrió todos los que... De la anterior administración. Llegó Vicente, corrió todos los de la NIS. Llegó Sheffield, corrió todos los de Vicente. Era... Llegué a mi equipo y corro a todos los demás. Yo quería que eso se acabara porque yo padecí eso. Yo decía, ¿por qué me dicen traidor si estoy apoyando a otro panista? ¿Por qué me tengo que casar con un grupo, Yunque, Loma? Pues presénteme un proyecto y ese proyecto lo apoyaré. Entonces, sí, claro que eso, en mi formación, hizo que yo influyera en el partido a que se acabaran los grupos. ¿Y cómo es la mejor manera de acabar los grupos? Abriéndole espacios a todos. Dime a quién dejamos fuera. Se fue quien no quiso. O sea, quien no quiso o por circunstancias ajenas a nosotros, pero no por... Ricardo Sheffield. Bueno, él quería ser gobernador, pues nomás había una posición y esa era mía. Ahora, en este tema del partido, hubo... No, quería ser alcalde, ni siquiera gobernador. Sí, quería ser alcalde. Después quiso ser gobernador contra mí y ganó. Así es. Pero en este caso, vuelvo al tema de Aldo y Juanita, que es parte de tu legado. Porque hoy pareciera, porque hoy la gobernadora dijo no me voy a meter al partido y que pareciera como una crítica implícita. Pero si estuvo en la... el día que se votó lo de Aldo y Juanita y en la rueda de prensa dijo apoyo a Aldo y Juanita. A ver, no está mal. Él se vuelve... Quiera o no, Quiera o no, Olivia va a ser la líder moral del partido. Quiera o no. Dos. Juanita no puede decir que es de mi hechura, porque he trabajado con cuatro gobernadores y tú lo sabes. Si ha habido alguien y es más, se identificaba más con Oliva y con Márquez que conmigo, yo creo. ¿Estás de acuerdo? O más conmigo que con Oliva, no puede ser. No, pero el tema de Oliva, por ejemplo, yo recuerdo que Fernando Torres decían que Fernando Torres ponía magistrados. Bueno, pues en mi gobierno no. En mi gobierno las facultades de mandar ternas al Congreso son del Ejecutivo y nada más del Ejecutivo. Que por cierto decían que ni siquiera tú. Bueno. A ver, a ver, Charlie Alcántara, Charlie Alcántara, no fue demasiado el poder. No. Fue un mito decir que todo pasa por Charlie. Los detractores. Al no tener manera de pegarme empiezan a pegarle al grupo que me rodea. Yo tuve dos manos, una mano derecha y una mano izquierda en el gobierno. Uno de tus locos es Charlie y otro Alan, Alan Shair, hoy diputado. Yo necesitaba la figura de jefe de gabinete y te explico por qué. Porque son estilos diferentes. Con Miguel, todos los secretarios veían todos los temas. Yo me tenía que meter de lleno el tema de seguridad. 24 veces. Me preguntaba si dormía poco. Sí, porque muchos temas los veían en la noche los temas de seguridad. Entonces estaba enfocado el tema de seguridad, pero no solo en ese, en el de economía, en el de infraestructura, en el de educación, en el de salud. Vivimos una pandemia, tenía que quedar el tiempo completo. Pero tenía que seguir funcionando el Estado, que si las SECAMED y las quejas, que si el Instituto de la Juventud, entonces yo creé una jefatura de gabinete que por supuesto operara todos esos programas. Y Charlie los opera de manera de verdad muy diligente, muy eficaz. No hacía algo Charlie si no me lo consultaba. Yo que es la persona con la que más conexión tenía todos los días, una conexión muy efectiva. Oye, esto, esto, esto. Pero a mí ya no me quitaba el tiempo de tener 20 mil reuniones en un día y dedicarme a lo que realmente los juanajualteses me habían pedido, que era el tema de seguridad, el tema de economía, el tema de salud. Teníamos una, repito, en medio de una pandemia. No había podido irme a Texas a conseguir gasolina o meterme de lleno en el tema de los hospitales si te hubiera tenido que ver los temas del desfile del 28, lo del tema con el INE, todo eso que me lo ve mi jefe de gabinete y que los proyectos avancen. Entonces, el gerenciamiento de los proyectos es muy importante en el gobierno. Y si tienes una persona que aparte, Charlie, repito, es muy capaz, pues te va a dar resultados. Y por eso somos un gobierno de resultados. Y repito, rubro en el que me preguntes, te voy a demostrar que tenemos resultados. No te arrepientes entonces de haber delegado y por ejemplo, la propia Lidia García ha dicho, yo no voy a delegar, yo voy a ser la jefa de gabinete y pareciera que hay una crítica implícita ahí. Claro, pero es normal, y no por eso tiene que haber un pleito entre Lidia y yo, son estilos diferentes. Yo delegué ciertos seguimientos a proyectos porque yo necesitaba que funcionaran esos proyectos y yo dedicarme de lleno a unos temas que el Estado, que la gente me los había pedido. ¿Cómo dedicarte a hacer un plan, una visión a largo plazo? Si tienes que estar viendo de qué color van a pintar las oficinas de tal o cual dependencia cuando es un tema de seguimiento de proyectos. Pero Charlie vería cosas más importantes que eso, ¿no? No, porque aparte se volvió un operador político en mi relación con el Congreso y con los alcaldes y es un operador muy efectivo. Entonces, claro que me ayudaba en otros temas, pero de ahí a que Charlie se mandara solo, de ahí a que Charlie hiciera cosas por la libre o que él fuera el que mandara, pues bueno, ya es, pues son, pero mira, como tú me conoces desde hace muchos años, Miguel, desde que empecé mi carrera política no me conoces y si algo no me ha movido a mí nunca es el ego. Nunca he sido una persona que le gusta decir yo hice, yo hice para que se me reconozca, que se hagan las cosas. Entonces, la gente va a decir mil cosas y claro que Charlie tiene detectores porque, ¿qué crees? ¿Quién es el que daba las malas noticias? Él claro que le tenía que apretar las tuercas a los secretarios. ¿Te detectores internos? Pues siempre, el fuego siempre es amigo, Miguel. Siempre es amigo. ¿Crees que te terminaste con, hubo enemigos internos dentro del van? Creo que yo no, creo que no tengo ningún enemigo interno, pero obviamente, pues la labor de Charlie, imagínate que tienes que bajarle presupuesto a un secretario. ¿Por qué? Porque estamos en plena pandemia y le recortamos a todos. A ver, nomás te pongo un ejemplo. Cuando yo llegué, había 1,300 policías, perdón, 1,300 trabajadores en el DIF y 1,200 policías estatales. ¿Qué tenía que hacer yo? Pues recortar. Bajé a 350 empleos en el DIF y subí policías estatales. ¿Y quién crees que les avisó el recorte y todo? Pues Charlie es el que lo operaba. Claro que yo lo decidía, lo veía con finanzas y alguien lo tenía que ejecutar. Sentarse y hablarse con los que vamos a recortar y darle seguimiento. Y eso lo hacía muy bien mi jefe de gabinete. Ahora, que es una figura muy normal en todo el mundo, el jefe de gabinete en Estados Unidos, el chief of staff, en muchos lados funciona esta figura. Claro, esto es una innovación, algo importante, que creo que es algo valioso. Pero bueno, como todo, el fuego amigo, la época de las candidaturas, todo el mundo quiere y pues le tienen que golpear. Porque él también daba esas noticias de las candidaturas, decían que él bajaba, subía, candidatos, tú vas, tú no vas. Estuvo el presidente del partido en todas las... Estuvo el presidente del partido, estuvo Charlie, que me apoyaba y yo. Charlie daba seguimiento. Yo estaba en las reuniones junto con el presidente del partido y platicábamos que se pusieran de acuerdo. O sea, no estoy diciendo que eran las mesas y te puedo platicar cómo fueron, por municipio, por municipio. Todos los que querían levantar las manos estaban, se hacían encuestas, se hacían consultas, trataba de que se pusieran de acuerdo, lleguen a acuerdo una planilla, salgan en unidad. No era decir, va a este, va al otro. Claro que al final, si había municipios donde nomás no llegaban acuerdos, pues terminaban en una designación, claro, por el comité estatal. Ahora, el tema del poder legislativo, que ahí también se hablaba de que el legislativo fue una oficialía de parte del Ejecutivo. Perdón, pero es faltarles respeto a los diputados. Eso no me parece correcto. Yo platicaba mucho con los diputados, sobre todo en la primera legislatura, porque fue donde hicimos más cambios profundos. Regresar la tenencia, el impuesto sobre la nómina, hicimos una reestructura del poder ejecutivo, crear las figuras, como Idageteo, bla, bla. Yo tenía mucha comunicación con ellos, yo comía muy seguido con ellos, muchos repitieron, y ellos te lo pueden decir. Entonces, cuando hay una comunicación, cuando les explicas las cosas, pues claro que fluyen, nada más que todo esto no es público, pero claro que hubo una gran comunicación y eso de oficina de parte, te repito, me parece una falta de respeto al contrario. Pero lo has negado todo y pareciera que todo lo que, lo que vemos, los otros datos que nosotros encontramos en las charlas en corto, en las charlas de, bueno, aquí todos tienen que, la disciplina partidista, o sea, ¿no existió tal? No, a ver, claro que existe una, hay un sistema PAN, hay una disciplina partidista, no, no, no es legislativo, en todos, también a mí me aplica la disciplina partidista, también a mí me aplica. Sí, si bien es cierto, sí creo que he sido uno de los gobernadores que ha tenido más poder o que ha concentrado más poder de los últimos años, no sé, imagino que hace muchos años había otros, de los que me acuerdo yo, sí creo que ha sido el gobernador que ha concentrado más poder, pero para hacer el bien, o sea, para hacer el bien, ¿a qué me refiero? En el tema del partido, pues para integrar a todos, gente que no estuvo de acuerdo conmigo, hoy tiene posiciones, Herández diputado, Ale, se volvió a ser alcaldesa, o sea, nunca hubo una, Miguel Márquez fue candidato a senador, no hubo una cerrazón, pero la alcaldesa como que no, no le gustó, quizá, este, no, yo creo que no, yo diría que no te, no te perdona, que no, que no, que no hayas apoyado sus aspiraciones, porque ella ha querido, no sé si ella te lo ha dicho eso, yo con Ale llevo una buena relación, yo creo que es una buena alcaldesa, una gran candidata, ganó muy bien, y que León la necesita, pero yo con Ale no tengo ningún tema, pero, a menos que ya te he dicho algo, pero no, 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 digo, lo público, pues ahí está, pero finalmente Alejandra Gutiérrez fue un momento, un personaje que se volvió incómodo, pues no, te voy a decir por qué no, porque al final, la competencia que se dio entre Libia y Ale fue buena, porque mientras en Moreno no sabían a quién poner, aquí, no sabían si hombre o mujer, ¿te acuerdas? ¿y por qué no hubo una contienda entre Ale y Libia y para ver que, como en la vieja, el viejo pan? Porque te platiqué que la prioridad era un pan unido, y si una contienda nos hubiera llevado a un rompimiento de las bases, no hubiera valido la pena, valía más la pena lo que pasó, salir unidos y que Ale ganara a León y que Libia ganara a la gubernatura, a un tema democrático donde hubiéramos salido divididos y hubiéramos perdido las dos. Oye Diego, el tema de... Cuando perdimos León eso pasó, acuérdate, Salim y Mayra. Sí, 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 el tema del gabinete, un empresario exitoso no necesariamente es un buen funcionario, Mauricio Usabiaga. Un gran ser humano, una gran persona, de dar mis respetos para él, pero nunca entendió los procesos burocráticos, legales que implica ser un funcionario. Tenía buenas ideas, grandes intenciones, pero batalló mucho con todo un sistema gubernamental y legal que se ha armado en torno a los gobiernos de Estado, no por nosotros. Leyes de transparencia, o sea, leyes de disciplina financiera, o sea, cosas que no puedes hacer porque acuérdate que hay un principio de legalidad que dice que la autoridad está obligada a hacer lo que la ley le dice, el ciudadano a la que no le prohíbe. Entonces, como autoridad tenemos que hacer lo que la ley nos dice por más que nos parezca engorroso y demás. Entonces, claro que un empresario no necesariamente tiene que ser un gran funcionario y ahí está una prueba. Y Mauricio es un excelente persona, un gran empresario, pero no creo que cuajó como funcionario por esta situación que te digo. ¿Alguna decepción de tu gabinete? No. No, así como decepción, no, pero quienes creí que tenían que acercarme los hice. O sea, eso sí no me tembló la mano. Oye, Daniel Díaz iba a ser el de la pandemia. Un gran secretario. ¿Qué pasó ahí? El mejor secretario de salud del país. Digo, ahí pasaron temas, temas internos, temas personales que no quiero abordar aquí, pero que obligaron a la salida de Daniel, que el cual lo sigo apreciando, estimando, y le reconozco que lo dije, públicamente lo digo, es el mejor secretario de salud de este país. El tema de tu futuro. Dices que ya no vas a estar en política. Ese es mi plan, pero mira. Tú dijiste que no ibas a estar en política, que te ibas a retirar. Tienes 43. Yo no, yo no, yo no, yo no, De alguna vez, muchas veces, no te creo que no vas a regresar. no me crees nada. Te dije, no voy de candidato a nada. No te creo. Me voy a retirar. No te creo. Voy a terminar hasta el último día con gobernador. No te creo. Todo te lo había dicho y te lo había ido cumpliendo. Mi plan, es no cerrar la gobernatura nada más. Es cerrar mi ciclo en la política y te explico por qué. Ahorita no te acordarás, pero una entrevista creo que te la di a ti hace muchos años. Fue con Toño y con la Poderosa. Cuando todos estaban allá. Yo le decía, yo quiero retirarme joven. Hasta me acuerdo porque me acuerdo de esta polémica y le mando un saludo. No es en agravio de él, pero yo decía en ese entonces, ¿por qué no quiero ser el pancho arroyo del pan? No quiero estar de puesto en puesto en puesto y que el sistema me haga. Me moldee como un político de la vieja usanza y quiero darle en su momento, quiero darle oportunidades a jóvenes como yo, que en ese momento tenía 25 años, abrir nuevos caminos y creo en eso realmente. Y aparte dije también, no sé si en esa entrevista o en otra, yo pretendo tener una carrera vertical, ascendente y hasta donde llegue. Y si aquí se acabó el corrido, aquí se acabó el corrido. Entonces, para mí, el próximo año cumpliría 20 años, creo, ininterrumpidos en cargos de elección popular. desde el 2005, ¿no? 2005, 2006. Entonces, para mí se raya un ciclo y dedicarme a mi familia, a mis negocios, a mi profesión, a otras cosas que quiero, que me gusta hacer. Me gusta la política, tú me conoces, vengo de un padre panista de toda la vida, nací haciendo campañas, me encanta, pero también quiero hacer otras cosas en la vida personal. ¿Qué vas a hacer? Quiero leer un libro, quiero hacer ejercicio, quiero andar fitness como tú, así, este... Pero, ¿te vas a convertir en empresario? Sí, claro, no, ya tengo un negocio. ¿A qué te vas a dedicar, Diego? Mira, eso lo sabe el SAT y transparencia que tienen mis declaraciones patrimoniales. Tengo negocios, este, tengo un negocio, lo tengo dado de alta, registrado, pago impuestos, eso, no se preocupen, pero estoy un día de irme, tampoco quiero darles demasiada información, pero me dedicaré a varias cosas, ¿no? Me gusta el campo, me gusta, te voy a dar pistas, ¿no? Me gusta el campo, me gusta la agricultura, soy abogado, este, soy perito grafoscópico, tengo muchas, muchas cosas que me puedo dedicar. Ahora, la política, dicen, dicen que un, decía un aporte de los viejos políticos, que un político pobre es un pobre político, aplica. No, no, yo no creo eso, son esas viejas, este, adagios, se puede decir, puristas de, de, el que tiene precios a leer barato, un político, yo no comparto estas frases, yo creo que te puedo decir es que todos los mexicanos tenemos derecho a dedicarnos a algo, y a mí estas tonterías que están haciendo, ahora con lo del Poder Judicial, a ver, están poniendo una prohibición de que en dos años no se pueden dedicar a litigar a los jueces, pues, ¿qué van a hacer? o sea, los que no, los que no tengan TikTok o no sean afines a la 4T y no sean populares y pierden la elección. ¿Qué van a hacer? ¿Ves un futuro minoso con la reforma del Poder Judicial? Peligroso, claro que sí, y no, a ver, acabo de estar con los de Ferrero ayer y todos están preocupados los inversionistas, claro, porque una de las condiciones es el Estado de Derecho, o sea, que un tribunal sea imparcial y si un tribunal puede ser cooptado, ya sea por un partido político o por grupos criminales, pues, claro que te deja preocupado. Oye, Diego, pero hay, o sea, entiendo esa parte y podemos, como periodista, puedo compartir varios riesgos que veo en esta reforma al Poder Judicial, pero el PAN, tu gobierno, tú mismo, tienen autoridad moral para criticar cuando hacen magistrado al exdirigente del PAN, o sea, es decir, ¿cómo puedes hablar de un partido? ¿Pero magistrado qué? No, consejero del Poder Judicial, sí, pero, pero aquí, aquí, en el, es un tema que... Sí, pero ¿qué hace un consejero del Poder Judicial? ¿Es un doctor en Derecho? No, no, pero al final es parte de, es parte de lo mismo. Fíjate. Pero no hay, o sea, es decir, no se mide la autoridad moral. Sí, no, pero dime a mí a quién puso el magistrado que no tenga las credenciales de magistrado. Es que luego confunden consejero con magistrado. Un consejero ni va a dictar resoluciones, ni va a dictar sentencias. De acuerdo, pero estamos hablando, se habla de la tema de la independencia del Poder Judicial. Pero Miguel, otra vez, perdón, es que... Adelante, puedes desesperarte y decirme lo que sea. Te falta leer la ley. Hay propuestas que tienen que ser de carrera judicial y eso las propone el propio Poder Judicial al Congreso y hay propuestas que hace el Ejecutivo y que mientras cumplan los requisitos no tiene que tener carrera judicial, tienen que cumplir con los requisitos de ser abogado, de dar la experiencia y nada más. ¿Tú crees que la maestra Raquel Barajas no tiene experiencia siendo magistrada para ser magistrada contencioso? Entonces, en Guanajuato, o sea, yo hablo, entonces sí hay autoridad moral para... No solo, déjate eso, solo legal, también legal, no solo moral, legal. Ahí dice la ley, el Ejecutivo presentará una terna y no dicen que tienen que venir de la carrera judicial. y el judicial tiene los que propone él que tienen que venir de la carrera judicial. Entonces, no hay ni incongruencia, es legal. O sea, Miguel, nomás que se dejan ir con la borrada y no leen. O sea, ¿tú crees que no leen? O sea, es un tema... Creo que no leen. Hay un tema de la... Pero hay uno... O sea, que hay una independencia al tema es... Hay independencia del Poder Judicial en Guanajuato, es autónomo el Poder Judicial en Guanajuato. Claro, si no, de repente ve toda la cantidad de... Y ahí me sumo al presidente, la cantidad de presos que sueltan y yo me enojo y hago llamados públicos, claro que hay independencia del Poder Judicial. Por cierto, el tema del... Del tema de los... De los presos, la famosa iniciativa que esa que... Que Márquez decía que... La puerta giratoria. La puerta giratoria. Finalmente no resultó la gran panacea. No, no, porque finalmente... De hecho ya se echó todo otra vez para atrás. Así es. Pues mira, yo creo que al final sí tenemos un problema de Estado de Derecho en México y el tema de la impunidad es increíble, ¿no? O sea, el porcento... O sea, Guanajuato es la fiscalía más eficiente, pero si lo ves comparado con el resto del país, o sea, no se sentencian el noventa y tantos porcientos de los delitos. Es una locura. O sea, aunque somos la más eficiente del país, no ten... O sea, es increíble el margen de... Nos tenemos que conformar con tener el fiscal menos peor. Ese es el mejor. Es el menos peor. Ese es el tema. Que si lo ves en el tema nacional, o sea, todos los estados tienen una impunidad arriba del noventa por ciento. O sea, exactamente. Entonces, y es un... Y sí se hace necesaria una revisión al Poder Judicial, pero no con el bodrio que se hizo en esta ley. O sea, sin pensarlo. oye, el INE está viendo la noticia, está en una bronca que no saben cómo van a hacer las elecciones de cuántos, la tómbola que... Es una locura lo del Poder Judicial. Oye, ahorita que hablamos de Samarripa, ¿en algún momento pensaste en decirle a Samarripa va a ir Samarripa por la mañanera, las presiones, las declaraciones, la embestida? No, por eso no. ¿No? No, nunca por eso. Samarripa siempre estuvo como Álvar, como todos los secretarios en juego, su puesto por resultados. Y la verdad que decirlo, yo lo dije muchas veces, tanto Samarripa como Álvar son unos profesionales de la seguridad y son eficientes, son eficaces. La mañanera, pues era una presión, no solo la mañanera, tú sabes, el presidente me lo pidió en lo personal. Sí. Pero no, Guanajuato es un estado que siempre lo leo y lo tengo. Carlos Samarripa te lo planteó y dijo, oye. Él me puso a disposición su puesto desde el primer día. Él me dijo, gobernador, si aquí está a disposición su renuncia, pero yo como le dije a Carlos, aquí hay que dar resultados y si das resultados, seguirán. Y tú ves en las estadísticas de las fiscalías del país, en cuanto a sentencias condenatorias, en cuanto a todo, pues es la mejor fiscalía. Ahora, Uy, este, Livia de Nis en su primer día de campaña, casi prácticamente dijo, ya necesitaba hacerlo, dijo, Calmar y Samarripa se van. Es decir, pareciera que en eso la narrativa de la 4T de los críticos de Samarripa y de Álvar avanzó, porque el final era algo que tenía que hacer. Son ciclos que se cumplen, son ciclos naturales y normales, Miguel. Hasta tú has cumplido tus ciclos en medios, son ciclos que se cumplen. Mira, esa narrativa era necesaria porque Livia lo que estaba planteando en su campaña era un nuevo comienzo y tenía que demostrar que sí va a ser un nuevo comienzo y claro que era importante para ella renovar las estructuras de seguridad y es válido. No refunfuñaste cuando te dijo, voy a decir que Álvar y Samarripa se van. ¿Por qué? O sea, yo eso lo tengo muy claro, yo gobierno hasta mañana, a partir de mañana ya Livia hará lo que... No, pero eso ocurrió cuando todavía estabas tú de gobernador. No, no, yo creo que ella tenía su narrativa, su propuesta, la ciudadanía era un nuevo comienzo. ¿Cómo iba a ser creíble un nuevo comienzo si no hacía cambios en el gabinete? No nomás en seguridad, sino hacía cambios. ¿Nunca te planteaste este... O sea, siempre dijiste Álvar y Samarripa van a continuar? No es... Era el día a día los resultados. Con ellos también tenía mucha comunicación, veía números, resultados, operativos, acciones, y bueno, pues ve los estados que supuestamente están seguros, ve si no habla como está ahorita. Y ve, ve Guanajuato, puedes transitar las carreteras, vas a San Miguel, vas a aquí, vas a allá. Claro, tenemos problemas, esto no existe. ¿A Guanajuato le afecta el hecho de que haya pugna de dos, pugna de grupos y no haya lo que a veces se dice la Pax Narca, de que de un solo grupo? Claro que afecta, pero el gobierno está trabajando precisamente para que no se establezca ningún grupo y por eso si sigue Guanajuato peleándole a los grupos criminales por igual, pues claro que va a existir ese nivel de pugna entre los grupos, pero también una protección ciudadana, porque lo malo cuando se establece un grupo y que se acaban las peleas entre ellos es que voltean a ver a la ciudadanía y empieza en cobro masivo de piso y extorsiones y secuestros y robo de vehículos y muchas cosas que hemos ido erradicando en Guanajuato. Muy bueno, esto, esta cerzaguera se puede ganar, esta batalla, esta disputa, o sea, uno ve como padre de familia, no solamente como periodista y ves lo que pasa con nuestros hijos en las fiestas aquí y allá y pareciera que hay consumo, hay mercado, hay esto y no se le ve la salida. Sí se puede, pero es un problema multifactorial que requiere acciones multifactoriales y tú lo has dicho, desde el consumo de drogas y viene desde la sociedad, desde los padres de familia, la forma como educamos a los hijos, pero también tiene que ver con el Estado de Derecho, tiene que tener con la Fuerza de Seguridad Pública, Federal, Estatal y Municipales, pasa por muchos actores, nada más que los grupos criminales son fuerzas corruptoras que han encontrado que han encontrado en la compra de voluntades de seguridad, de policías, de empresarios, por el tema de lavado de dinero, de fuerzas federales y demás, han encontrado betas de cómo ir permeando la sociedad y digo, y hay que luchar contra ello, pero claro que se puede, va a llevar mucho tiempo, sin duda, pero si se necesita una estrategia, pero no la que ahorita estamos teniendo en el gobierno federal, yo creo que es una estrategia errónea, vuelvo a lo mismo, las fuerzas federales y lo he dicho siempre, las fuerzas estatales no pueden suplir a las fuerzas municipales, porque un militar no está entrenado para ser un policía de proximidad, está para aniquilar, para enfrentar a grupos criminales y el problema de México no solo es el tema de los grupos criminales, pasa por el día a día, por el robo, entonces se requieren a los tres niveles de gobierno, no puedes excluirte de uno. Ok, nada más para hacer el tema del partido, sí, entonces Miguel Márquez y Diego no son los sepultureros de la democracia del PAN. No, para nada, los sepultureros son los que legislaron con tantas reglas y equidades y tal y grupos. ¿No te gusta? No, es que no me guste, es que yo creo que deben de estar los mejores, no por cuotas, Livia está ahí, no por la cuota de mujeres, era la mejor candidata entre hombres y mujeres, punto, así tiene que ser, no que, pues es que toca mujer, a ver, no, no, tiene que estar ahí los mejores y si el que está es migrante o es discapacidad, eso no importa, si es hombre o mujer, si hace pipí parado, sentado, no importa, si le va a la médica, no importa, lo que importa es que estén los mejores, entonces yo claro, ahora también reconozco que las cuotas eran necesarias, te estoy diciendo que no creo que sea, pero en un inicio, si no, no habría sido el caparazón porque efectivamente estaba cerrado el tema para las mujeres, eso sí lo reconozco, pero no puede ser para siempre, son procesos y ya hay que, porque hay mujeres, o sea, yo lo dije, no me, se los dije a ellos, la legislatura anterior, si la anterior, este, ver las mujeres que había, eran mucho más capaces y valiosas que los hombres que estaban ahí y no ofender a los caballeros, pero diputadas como Ale, que era una técnica en el tema de tercería, como Cristina Márquez, como la propia Libia Denisse, eran las que dominaban ahí por su capacidad, no por un tema de cuotas, ahora que ya están ahí las mujeres por cuotas, ahora yo creo que es importante que redefinamos otra vez y volvamos a un tema democrático, yo creo que sería valioso, porque ellas están en condiciones de competir, yo creo, falta mucho sin duda, pero yo creo que ya se está abriendo más ese caparazón, o techo que están en los términos feministas. Oye, bueno, es cierto lo de columnas, que te vas al exilio, es cierto, que te vas al extranjero, que te vas a vivir a otro país. Falso, falso, de toda falsedad y te explico por qué, porque van a meter en un problema con mi visa, mira, un proyecto que tenemos de familia es que mis hijas estudian inglés, pero el problema es que están muy chiquitas para irse, digo, pueden irse a un cursito de un mes, dos meses, una vez que ya terminó la gubernatura, mi esposa y mis hijas están estudiando inglés en el extranjero, pero yo no tengo, ellos tienen visa de estudiante, es un estatus migratorio diferente, yo tengo visa de turista, yo voy a vivir aquí, en León, yo aquí estaré, iré a visitarlas, pero falso que yo me voy de aquí, de este país. ok, porque se habla de que si Woodlands y que si el sueldo del gobernador da para vivir allá, que cuánto cuesta una casa allá, que cuánto cuesta una renta, bueno, cuánto cuesta una renta, una casa normal, y te voy a decir una cosa, soy el gobernador mejor pagado de este país, yo sí me lo dije, yo no voy a bajar el sueldo como el presidente, dicen, los norteamericanos tienen una frase, if you pay peanuts, you have monkeys, si tú pagas cacahuates, tendrás monos, no puedes aspirar a tener funcionarios del nivel que yo tenía, como un Héctor Salgado Banda, doctor en economía en Londres, trabajó en el Banco de México, o sea, con doctorado y todo, y pagarle 30 mil, no, necesitas, porque él va a decir, ¿sabes qué? mejor me voy a ir a un banco, a trabajar en una empresa, y va a ganar el doble que lo que gana aquí, y que vas a terminar contratando, pues para ese sueldo, pues alguien que se acaba de graduar, un contador, no sé, entonces si quieres tener funcionarios de ese nivel, necesitas pagarles bien, y el gobernador de Guanajuato tiene que ser el mejor pagado, porque crecemos al doble que crece el país, somos un estado fregón que tiene visión de futuro, está imponiendo Guanajuato una visión de futuro al país, fíjate lo que te estoy diciendo, la visión de la mentefactura ya está siendo adoptada en Aguascalientes y en otros estados, y empiezan ya, y el propio gobernador va a dar conocido el tema de la mentefactura y la industria 4.0 como el futuro, te lo reconocen en lo corto, pero no te van a reconocer en lo público, ¿quién te, en la 4T te lo decían? pues ellos venían a Zapica, venían a la Jano Fermese, y me lo decían gobernador, este es el futuro, entonces, y vinieron muchos, no te voy a decir nombres, pero este, claro que lo reconocen, entonces Guanajuato los vale, este es un tema, hay un resentimiento social de que los funcionarios tienen que ganar poco y de que tienen que ser como el pueblo para que sufran como nosotros, cuando tú ves los países desarrollados, lo que les pagan a sus primeros ministros, porque tienes que contratar al más capaz, o sea, yo quisiera que aquí el presidente de México se le pagara, pero millonadas, pero que fuera un, una persona que nos resolviera los problemas de este país, ¿me explico? yo no quiero un presidente que sufra como el pueblo y que no, necesitamos gente preparada, pero claro, es fácil jugar con ese resentimiento social, decir, pues mira, si a todos nos van a ayudar los políticos, pues que ganen poquito, que ganen como nosotros, ¿me explico? ese es un problema que se tiene y que Guanajuato rompió esa barra, yo lo dije desde el primer día, yo no voy a bajar el sueldo, yo me dedico a esto, me voy a dejar tiempo completo y voy a arriesgar mi vida y la de mi familia y voy a sacar los temas adelante y vuelvo a decir, rubro por rubro te puedo demostrar los resultados en cada, entonces, pues claro que el sueldo de los políticos para mí, tienen que ganar bien los políticos, como tienen que ganar bien los jueces, los magistrados, los ministros de la corte, veremos a Diego, si no entonces, de empresario, de política, y ya fuera de la política, no, la política, yo no he dicho, en el 2027, no, no me verás en nada, en nada, yo te lo firmo, yo dije, me puse así como en el espíritu de Toño Rocha, si quieren que yo vuelva a la política, lo único que aceptaría es senador y pluri, pero no creo que me inviten, así que, en el PAN, te quedaste, te quedaste, te quedaste con buena relación con los, ves futuro en el PAN, claro que veo, es el partido que le veo el futuro en México, pero con esos personajes, digo, pareciera que el PAN del Carlos Castillo pedaza Marco Cortés, a ver, claro que ahí, tenemos problemas y deficiencias y lo primero que tenemos que hacer es reencontrar al partido, pero, y hay un debate muy fuerte, no, si tiene que ser el PAN de los años 30 o un PAN del futuro, pero yo creo que eso es una falsa disyuntiva, como muchas falsas disyuntivas se lo explicaba en la lóndiga, creo, es una falsa disyuntiva, puede ser los dos, el PAN, puede ser un partido que rescate principios y valores que a la gente le gustan, pero también tiene una visión de futuro, no tiene que ser algo peleado, no tiene que ser uno u otro, y yo sí creo que el partido hay esperanza, la gente tiene esperanza en el PAN, la gente castiga más al PAN porque espera mucho del PAN, del PRI no espera nada. Oye, ¿podrán sobrevivir los, se habló mucho, se hicieron, este, hasta se les, los Charlies, los Charlies, los Charlies, este, ¿van a sobrevivir sin Diego, sin Ué? A ver, te voy a decir algo y te los puedes preguntar, yo cuando empecé a trabajar con ellos de gobernador, les, los cité y les dije, uno, no me digan jefe, líder, y menos se digan dieguistas, ni soy su papá, ni los estoy adoptando, y en seis años ustedes sabrán qué van a hacer de su vida, pero no son míos de por día, son mis amigos ahora, se han vuelto mis amigos, pero no soy su papá político, ni su papá biológico, ni su, pero ellos, aquí en su vida, o sea, yo no adopté a nadie, yo fui gobernador seis años nada más, pero ellos, digo, uno, dos, insisto, el tema del partido, Aldo Márquez, Alan, es decir, no, no, no vas a estar ni tras bambalinas, ni van a, y ellos, no se van a sentir huérfanos, políticos, sin ti. Para nada, no, son tan capaces estos, los hermanos Márquez, Charlie, todos los, Juanita, entonces, son tan capaces, que no necesitan de un líder como, nada, yo he tratado de aportarles en su vida personal, en su vida política, de transmitirles algo de lo que yo sé de la política que he vivido desde niño, pero ellos tienen gran capacidad, y ellos solitos tendrán que hacer cosas, y yo, el día de mañana, cambio mi teléfono y me, ya, márquenle a la gobernadora, tienen dudas, pregúntenle a la gobernadora que se convertirá en la líder moral del partido y de Guanajuato. Líder moral del partido, o sea, aunque no, aunque no, aunque no quiera, es un mito que diga que no quiere ser, que no va a ser parte de las decisiones del partido. Tiene que ser, es un liderazgo moral inevitable, Miguel, así lo ha sido en Guanajuato. Y en este, y en este desdén, que si pudiese, si se cumplía este desdén del partido, el PAN tiene sobrevivencia, siendo otra vez un partido de grupos, de... Sí, claro, no creo, no espero que no vuelva a ser un partido de grupos, pero Aldo y Juanita tienen la capacidad para reconstruir, ¿por qué? ¿Por qué en lo personal me gusta la presidencia de Aldo y Juanita? Porque es una combinación bien interesante. Aldo joven, Juanita con más experiencia, los dos son muy trabajadores, Aldo es más extrovertido, Juanita es más introvertida, pero los dos son muy eficientes operadores. Y sobre todo que Aldo estructura muy bien con la sociedad. Y Juanita estructura muy bien con grupos fuertes como los grupos religiosos, o sea, que son precisamente quienes coinciden muchas veces con el partido por doctrina, por principios, porque somos el partido que defiende la vida y por eso las iglesias ven en el PAN como el partido aliado, porque la iglesia defiende la vida y como muchas otras cosas. Entonces, creo que es una buena mezcla esta combinación de Aldo y Juanita y yo creo que van a hacer las cosas bien. Creo que ayudarán mucho al gobierno de Libia también un partido fuerte. Un partido que estructura con la sociedad, un partido que estructura y que además le ayuda a transmitir el mensaje de la gobernadora de por qué se están tomando estas decisiones. Por cierto, se me olvidó, hay una, al principio, una pregunta que decía en el Tintero, José Arturo Sánchez Castellanos fue, se declaró dieguista algún día, este, tenías una buena relación con él y terminaste, este, yo lo respeto mucho, ¿qué pasó? Yo lo respeto mucho a José Arturo, yo creo que es una persona muy inteligente, yo creo que es una persona íntegra y coincidimos en muchos y fuimos aliados, no somos amigos en lo personal, nunca lo hemos sido ni hemos tratado ni nada y hemos tenido diferencias, sin duda, pero yo creo que él me respeta y yo lo respeto, igual a José Arturo, me parece un hombre que le ha aportado cosas a esta ciudad, que tiene sus estilos. ¿Pero le mandaste sus mensajes cuando hablabas del tema de los fifís que no querían? No solo a él, a muchos y a medios de comunicación también, que criticaban este tema, pero no critican a Cervantino porque sí les gusta la música clásica y la ópera y creen que no es cultura, lo que nos gusta a ti y a mí como los temerarios, los buquis, sí nos gusta, ¿no? Sí, 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 sí nos gusta. Y eso también tiene derecho la gente a disfrutarlo gratis como tiene derecho a disfrutar la Sinfónica de Berlín o la Orquesta de no sé dónde. Y es el mismo lo que se gasta ya que acá, pero ya no lo critican. Algunos empresarios se te voltearon ahí al final cuando... ¿Pero qué es voltearse? Pues que no apoyabas a la candidata que ellos... No son comparsas del gobierno los empresarios. Los empresarios son un contrapeso que se necesita. ¿No ha contribuido el PAN con esto de los consejos ciudadanos a esta visión de...? Ahora, y lo he dicho y tú lo has dicho siempre, los empresarios no representan a la ciudadanía, representan intereses. O sea, también que ellos crean que son quienes representan a la ciudadanía también hay que guardar las proporciones. Tú siempre lo has dicho en tus... Sí, 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 no lo representan, pero el PAN les ha dado ese estatus. Claro, ¿por qué? Porque hay que entender, a diferencia de la 4T, el PAN entiende que la mejor manera de acabar con la pobreza es generando riqueza y el gobierno no genera riqueza ni empleos, Miguel. ¿De dónde crees que sale tu beca que recibes de la 4T? ¿Tú supongo que recibes por ser adulto mayor? No, todavía no. ¿Por ser este chavo ruco? No, bueno. ¿De dónde crees que sale el recurso que recibe tu mamá o que recibe un estudiante? ¿De dónde crees que sale? Sí, los impuestos. Bueno, ¿y quién paga esos impuestos? Los ciudadanos. ¿Y quiénes son los que más impuestos pagan? Los empresarios. Es correcto. Entonces, son aliados del desarrollo. O sea, hasta eso no entiende la 4T. Para que esto tenga permanencia, necesitas a los que generan la riqueza y quien apuesta su capital es un empresario y por eso necesitan espacios donde se escuche y se delogue porque ellos son los que saben que se necesita para invertir. Por eso es importante escuchar a los empresarios. No es porque quieres que te invitan al campestre o al cotillón que no sé si se haga todo bien. No, no es por eso. Es porque son los que generan la riqueza para que podamos tener servicios también. O sea, son los que generan los empleos. Y si tú tienes esa visión obtusa de decir, no tú, sino como político me refiero, esa visión obtusa de creer que son los enemigos, pues estás equivocándote porque no tiene viabilidad en el tiempo tus programas sociales, no tiene viabilidad la obra pública, lo que tú quieras, si no existe quien genere la riqueza. Y está más que demostrado que el Estado no genera riqueza y si no, pues date una vuelta a Cuba, a Venezuela para que veas. En retrospectiva, ¿alguna decisión que te hayas arrepentido de tomar en tu sexenio? Una decisión que me arrepienta. Pues a lo mejor haber cambiado la postura en el tema del agua. Busqué por las buenas, me recibí el presidente varias veces, me había dicho que sí y a lo mejor me había puesto más velicón en ese tema del agua. Pero nunca quisiste poner este velicoso, aunque digan que nunca te pusiste velicoso. Bueno, algunos como Javier Corral eran muy velicosos y luego terminaron en la 4T. Pues son incongruentes. Yo traté de ser ecuánime, es decir, nunca fui arrebatado, nunca fui de meterme contra el presidente, no. Pero defendí a Guanajuato. Cuando me dijo el presidente, entregan el sistema de salud, fui firme, dije no. despide a tu fiscal, no. O sea, sí fui firme en eso. Y a Juan en el del agua siempre traté por la diplomacia y buscar por las buenas que me firmaran. ¿Te quedaste con ganas de armar una manifestación? Pues con, por lo menos, o sea, el tema del agua lo meritaba, es que lo que nos hicieron con el zapotillo fue una... No te lo esperaba, o sea, no te parecía algo bien orquestado. No, no me lo esperaba, o sea, tuve una molestia con Alfaro porque él y yo estábamos dialogando, estábamos avanzando en el zapotillo y de repente lo veo en una transmisión en vivo, yo estaba aquí en mi rancho y veo que está el presidente del zapotillo, le hablo a Juanita, le digo, ¿por qué no nos citaron? ¿O se te pasó a Juanita? No, espérame, se acudió, no, no nos invitaron y voy viendo la transmisión, le hablo a Héctor López que era el alcalde, le hablo al secretario de gobierno, pongan todos atención a ver qué dicen y dicen, Léo no va a tener agua. Yo luego le llamé al faro, en el zapotillo pues no tienen allá, no hay señal, hasta el día siguiente en la noche me contestó, o sea, claro que no estaba enterado y pues sí fue, eso fue una traición a Guanajuato por parte del gobierno federal. ¿De al faro? Del gobierno federal. Del gobierno federal. Porque por lo menos me habían avisado, oye, va a pasar esto. Ahora, pero ni siquiera le tocó agua a Jalisco como esperaba. No, pues no, porque la 4T no le va a dar a ningún estado que sea oposición ningún proyecto, hombre. Ahora, ¿no te queda la impresión de que desperdiciaron o desperdiciamos 12 años de gobiernos de astros sintonizados? Sí. Vicente Fox, que así como el presidente López Obrador hizo el, hizo el tren maya a rajatabla, ¿por qué Fox no hizo? ¿Y sabes qué es lo peor? Que todo mundo nos hizo creer que el soportillo era la única opción. ¿Qué me explico? O sea, yo como ciudadano, tú como periodista, si nos hubieran preguntado hace 6 años si había otra opción, ¿qué hubiéramos dicho? No. Pues porque nos dijeron todo mundo que no había otra opción y hoy nos damos cuenta que el solís es una opción, que tenemos otras opciones aquí cerca, que no quiero nombrar porque es el plan C y yo todavía tengo la esperanza que Livia lo logre causar. Entonces, tal vez, si me arrepiento de algo es no haber tomado una postura más frontal en el tema del agua y que haber creído porque yo firmé el documento en febrero y sigo esperando y ya me quedé un día y no creo que me lo van a mandar firmado. Diego, Diego, estás a 28 horas de dejar el poder, 28 horas, poco más. En esta entrevista es a las 7 y media del 24 de septiembre. ¿Es la nostalgia del poder? ¿Se siente que se vas a sentir el 27 de septiembre? ¿Qué hago aquí? No, no, para nada porque yo trabajé mentalmente mucho este tema. O sea, yo tomé la decisión de no seguir en la política hace dos años, yo creo, que fue una plática con mi esposa y que decidimos que ahora me voy a dedicar a la iniciativa privada y entonces vas procesando. A mí, la verdad, y yo le quiero agradecer a mi esposa que siempre me mantiene con los pies en la tierra. Adriana, tenemos ya 20 y tantos años juntos, desde novios, pues ya 16 casados y siempre hemos estado como un equipo y lo platicamos cuando fui gobernador y lo hemos platicado todo y fue algo que platicamos y decidimos ya retirarnos de la política entonces vas procesándolo, ¿no? Y como ya empecé a ver mis proyectos y ella también tiene el tema de la escuela y está estudiando, o sea, como que ya teníamos, ya sabíamos qué vamos a hacer el día siguiente, pues no es como que terminé y ahora qué voy a hacer y empieza la nostalgia, no, yo creo que lo fui procesando muy bien, claro que hay sentimientos encontrados, yo les decía que se siente como, digo, para los que luego no van a tener la oportunidad de ser gobernadores, dejar una gobernatura se siente como cuando estás a punto de acabar la escuela, no sé si te pasó a ti, yo ya tenía trabajo cuando terminé la universidad, entonces sentimos encontrados de que ya no vamos a ver los compañeros, de que ya no vas a ir a la escuela, pero también la emoción de algo nuevo, de que ya cierras un ciclo que es, pues que no puedes estar como el mosh toda la vida estudiando y dices, pues ya tengo que dar el siguiente paso y satisfecho de cerrar un ciclo y cerrarlo bien, le estoy entrando a una panista, estoy dando resultados, puedo ver a la frente a mis hijas y a los ciudadanos sin ninguna acusación, entonces, adelante, pues. Y que el SAT te va a seguir investigando y que en los años no vamos a decir el gobernador. Yo tengo toda la vida pagando impuestos, Miguel, y nunca he tenido problema y todo lo tengo declarado en mi declaración patrimonial y en el SAT, que es a los que les rindo cuentas, a los periodistas no les rindo cuentas, es a los ciudadanos a través de transparencia y a través de las auditorías y al SAT, por supuesto, que con eso siempre hay que estar bien pagando impuestos todos. Gracias, Diego. Ya es todo, más, sí, preguntándome, pues, no hay más temas. Gracias. Esta fue la conversión con el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Gracias.